¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cuponeando con Angie y más. Bueno, el día de hoy les traigo el plan de oferta de septiembre 9 a septiembre 12. Espero y les guste y recuerden que si no están suscritos a mi canal, les invito a que se suscriban. Es totalmente gratis y activen la campanita de notificaciones para que así no se puedan perder ningún video mío. Y bueno, pues empezamos. Para la primera oferta tenemos aquí en las lociones Nivea, estarán a compra 2 y recibe 5 en extra box. Yo puse estas de $5.99 porque usualmente estas también están incluidas, pero no sabremos hasta el día domingo, ¿ok? Así es de que si estas lociones están incluidas, estarán a $5.99 por 2, me da un total de $11.98. Este cupón de 2 en 8 es de la máquina roja, aquí lo pueden utilizar. Ahí pagarían $9.98 pero reciben 5 en extra box, haciendo su compra por $4.98 o a $2.49 cada una. Ahora bien, si ustedes tienen este cupón de 3 en 10 para loción, aquí lo pueden usar. Y no sé, algunas veces nos ponen cupones en coupons.com para imprimir para cremas Nivea. Hay que cruzar los dedos para que nos pongan esos cuponcitos y así esta compra nos quede totalmente gratis. Así es que 2 Niveas por $5.99 me da un total de $11.98. Usamos el cupón de 3 en 10 para loción y 2 cupones de $2 en 1. Si es que nos llegan a poner, no estoy asegurando nada, simplemente les hice este plan de oferta por si nos ponían ese cupón, ¿ok? Así es de que después de todos esos cupones pagarías $4.98 pero te regresan 5 en extra box, haciendo tus dos lociones totalmente gratis. Para la siguiente oferta es para las POIs, estarán a compra 1 por $5.99, recibe 2 en extra box. Y en el circular nos indica que está un cupón de $3 en la compra de 1 para esas POIs. Así es de que $5.99 menos 3 del cupón de las POIs, pagas $2.99, recibes 2 en extra box, haciendo tus POIs por $0.99. El siguiente especial es para los CoverGirl, ahí en el circular nos dice, compra 2, recibe 6 en extra box. Y también nos está anunciando que estaremos recibiendo un cupón de $3.00, pero que yo sepa, no habrá cupones este fin de semana ya que es holiday. Entonces, estaremos viendo esto, ok, eso está pendiente. Voy a investigar bien sobre ese cupón y bueno, pues yo agarré aquí dos lápices de esos que miren ustedes ahí por $5.99, por 2 son $11.98. Usaremos dos de esos cupones si es que salen en el SmartSource porque es donde comúnmente salen esos cupones. Después de esos cupones pagas $5.98, recibes 6 en extra box, haciendo tu compra totalmente gratis. Para la siguiente oferta tenemos los L'Oreal Cosméticos de Gasta 15, recibes 5 en extra box, ok. Este fin de semana que pasó recibimos en el Return Me Now ese cupón para ese tipo de maquillaje que se llama L'Oreal Age Perfect, ok. En algunas CVS ya los tienen, en algunas no, eso ya tocaría revisar en sus tiendas. Si es que en tu tienda ya las tienes, puedes agarrar una base de ellas por $15.99. Usarías el cupón instantáneo que estará dando de $4.00, el cupón manufacturero que salió este fin de semana de $3.00 en la compra de uno. Pagas $8.99, recibes 5 en extra box, haciendo tu base de maquillaje por $3.99. Ahora bien, si usted tiene este cupón de $10.00 en la compra de $30.00 para Cosméticos L'Oreal, usted aquí puede agarrar dos de ellas por $15.99, le da un total de $31.98. Ahí descuenta el cupón de $10.00 en $30.00, usas dos cupones de tres en uno. El límite es uno, pero sé que a muchas de ustedes les permiten usar hasta dos, tres y cuatro cupones idénticos, aunque el límite sea uno. Así es de que puedes usar dos de ellos, el cupón instantáneo de $4.00, después de esos cupones, usted pagaría $11.98, pero le regresan cinco en extra box, haciendo sus dos bases de maquillaje por $6.98, pero recuerde que usted está completando los $30.00 del Beauty, así es que en 48 horas les van a regresar $3.00 en extra box por completar el Beauty, haciendo su compra por $3.98, si la divide entre las dos a $1.99 cada una. Para la siguiente oferta tenemos los Crest Scope en Juague Bucal, compra uno, recibe dos en extra box, estarán por $3.99, en el circular nos anuncia que tenemos un cupón para mandar a la tarjeta, o si no, también tenemos un cupón de un dólar en los libros del P&G. Vas a pagar $2.99 después del cupón, recibe dos en extra box, haciendo tu Crest Scope por $0.99. Para la siguiente oferta también tenemos las pastas Crest, que estarán a $2.99, compra tres y te regresan cinco en extra box. Ahí vamos a comprar tres, nos da un total de $8.97. Vamos a usar un cupón que nos anuncia que estará para mandar a la tarjeta de un dólar, y vamos a usar dos cupones de un dólar que están en los libros del P&G. Después de esos cupones, pagas $5.97, recibe cinco en extra box, haciendo tus tres pastas por $0.97 o a $0.32 cada una. El enjuague bucal de Crest Scope es de límite de dos y también las pastas son límite de dos. Aquí usted puede juntar las dos ofertas y si tiene cupón para enjuague bucal y pastas, aquí usted las puede agregar. El siguiente especial estarán en estos chocolates que aquí miran ustedes, que estarán a $3.8. No están regresando nada, pero en el circular nos anuncia que estaremos recibiendo un cupón instantáneo de $2. Y si ustedes tienen estos cupones que les muestro aquí, de un dólar de descuento en la compra de cuatro en KitKat, y un dólar de descuento en la compra de dos Hershey's, usted aquí después de todos esos cupones paga cuatro, o si lo divide entre las tres bolsas, le quedan las bolsas a $1.33 y el tamaño es el snack size. Para la siguiente oferta, aquí les voy a mostrar cuatro opciones, pero aquí usted tiene que escoger solamente de una, porque es límite de uno y solamente una vez le va a imprimir sus 10 extra bucks, ¿ok? Para la primera opción tenemos aquí con puros pañales Pampers, que estarán a $9.99 cada uno. Ahí por tres nos da un total de $29.97. Si usted tiene este cupón de $5.30 para Baby Care, usted aquí lo puede agregar, ese cupón. Y también en la aplicación tenemos un cupón de $3 de descuento en la compra de dos. Ahí usted paga $21 por los tres paquetes de pañales, recibe 10 en extra bucks, haciendo su compra por $11.97 o a $3.99 cada uno. Para la segunda opción, aquí usted puede obtener un tie de $11.94, unos pañales por $9.99, un tiepads por $4.94 y un snuggles. Aquí les puse las toallitas por $2.99. Ahí me da un total de $29.86. Ahí yo ya estoy cumpliendo la regla del 98% de CVS, ¿ok? Vamos a usar un cupón de $3 para el tie grande, un cupón de $2 en la compra de uno para los tiepads, el cupón de la máquina roja que ustedes miran ahí, si es que ustedes lo tienen, por $1.50. Después de todos esos cupones, usted paga $23.36, recibe 10 en extra bucks, haciendo su compra por $13.36 o $3.34 cada uno. Para la tercera opción, aquí estaremos obteniendo un paquete de Scott, papel, toalla, un tiepads grande de $11.94, unos pads o tiepads por $4.94 y unos snuggle sheets o unas toallitas de snuggle por $2.99. Ahí nos da un total de $30.36. Ahí usaremos un cupón de $3 de descuento en la compra para tie. Hay un cupón de $2 para los tiepads, un cupón de $1.50 para las toallitas de snuggle. Después de esos cupones, usted paga $23.86, recibe 10 en extra bucks, haciendo su compra por $13.86 o a $3.46 cada uno. Para esta última opción, aquí estaremos obteniendo un tiepad grande de $11.94, un downy por $11.94 porque también están participando, dos All My Tea Packs por $2.99 cada uno, nos da un total de $5.98. Ahí nos da un total por todos esos productos, $29.86. Ahí vamos a descontar un cupón de $3 para los tie, un cupón de $2 para el downy, dos cupones de $2 para los My Tea Packs All. Ahí descontamos $4.00. Después de todos esos cupones, usted paga $20.86, recibe 10 en extra bucks, haciendo su compra por $10.86 o $2.71 cada uno. Que para mí, para el downy y para el tie, se me hace un excelente precio. Háganme saber aquí cuál fue la que les gustó más, aquí abajito en los comentarios, para así yo saber cuál fue la que a ustedes les gustó más. A mí me gustó esta última y la de los pañales, ya que yo necesito los pañales, o sea, es algo que yo estoy necesitando en casa. Y en downy también, muy pocas veces agarramos ofertas para estos downys grandes. Para la siguiente oferta es para el Epic Beauty Event de gasta $25 y recibe la tarjeta de $10.00, es tarjeta de regalo. Aquí les voy a mostrar dos opciones. Aquí solamente tienen que escoger una, ¿ok? Porque nada más una vez les van a regresar esa tarjeta de regalo. Así es de que para esta primera opción, vamos a obtener dos champús. El Vive, que estarán a 2x8. También los Pantene estarán a 3x12. Y también estarán participando las Paparazzi Nails, las esmaltes de uñas de Paparazzi. Estarán por $2.99, por 2 son $5.98. Ahí me da un total de $25.98. Ahí podemos usar un cupón de la máquina roja de 4 en 18 para Hair Care, ¿ok? Y también un cupón de $4.00 en la compra de 2. Este cupón expira el día sábado. Yo sé que ya están regresando en algunas CVS activación temprana. Si es así, usted puede realizar esta compra el día sábado después de las 4 de la tarde. Si no es así, en algunas tiendas yo sé que les permiten, en algunas, no en todas, les permiten usar el cupón expirado de un día solamente. Ahí pueden usar ese cupón de 4 en 2 para los L'Oreal El Vive. Pueden usar un cupón de 3 en 3 para Pantene, que está en el P&G. Un cupón de la máquina roja de 1 de descuento en la compra de 5 para Paparazzi. Después de todos esos cupones, pagas $13.98, recibes 10 en Extra Box, pero te lo canjean por tu tarjeta de regalo, haciendo tu compra por $3.98 o a 56 centavos cada uno. Y recuerden que esos $25.98 se te van al Club de la Belleza. La segunda opción es obtener 2 champú El Vive, que estarán a 2 por 8, 2 Herbal Essence por $12, 1 Aosie, porque también estarán participando esos champús moraditos que miran ahí, a $3.99, y el segundo estará al 40% de descuento, así es de que el segundo estará por $2.39. Ahí nos da un total de $26.38. Usamos el cupón de 4 en 18 para Hair Care, y también un cupón de $2 de descuento en la compra de 5 para Aosie, el champú moradito. Un cupón manufacturero de $4 en la compra de 2. El cupón que está en el P&G de 3 en 2 para Herbal Essence. Después de todos esos cupones, usted paga $13.38, recibe $10 en Extra Box o Gift Card, tarjeta de regalo, haciendo su compra por $3.38 o a 53 centavos cada uno. Y recuerden que esos $26.00 se van al Club de la Belleza. Recuerden que tienen que escoger solamente una opción, ¿ok? Y bueno, pues hemos llegado al final del video. Estos fueron el plan de oferta para septiembre 6 al 12. Espero les haya gustado, y si fue así, recuerden de regalarme un dedito arriba, y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives esa campanita. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Bye.